Vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 1.6 construcción de figura semejante y vamos a explicar el numeral 2 y lo vamos a hacer de la siguiente manera Utilizando el rombo ABCD dibuja otro rombo EFGH semejante al primero, o sea semejante a este Con centro de homotesia O Ah, que sería este que tenemos aquí Y razón de semejanza la que tenemos aquí Ah, ¿qué nos está indicando esa razón de semejanza? Nos está indicando que el rombo que vamos a dibujar es la mitad de este A eso se refiere, ¿verdad? Es la mitad de este ¿Qué significa eso? Eso significa lo siguiente Venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente trazo desde el punto O a que pase por cada uno de los vértices Vamos a empezar primero con que pase con el vértice A Ahí tenemos el primero El siguiente que pase por el vértice B Hay que tener cuidado chicos que no se le mueva la regla En este caso yo estoy ocupando una escuadra Ahora el siguiente que pase por el vértice D Y el siguiente que pase por el vértice C Ahí lo tenemos Ahora después de haber hecho esos trazos Como dijimos que la razón está indicando que el que vamos a dibujar es la mitad de este O sea que es más pequeño Entonces venimos nosotros y vamos a medir desde O a cada uno de los vértices cuánto mide Como por ejemplo Empezamos con el A Y según lo que tenemos Nos vamos a dar cuenta Según lo que tenemos Que la mitad sería ¿Qué? Sería acá Y vamos a marcar Ahora vamos con el siguiente Este Si nosotros medimos Nos vamos a dar cuenta Que La mitad sería Cuanto veamos Estaría Acá Y marcamos Y marcamos Ahí lo tenemos Ahora vamos con el siguiente Si nosotros medimos Si nosotros medimos Nos vamos a dar cuenta Que La mitad Lo tenemos a donde Veamos Lo tenemos Acá Aquí tenemos Aquí tenemos la mitad Y marcamos Ahí está Y por último Este que tenemos aquí Nos vamos a dar cuenta Veamos Nos vamos a dar cuenta Que en la mitad Que en la mitad Lo tenemos Cabalito Aquí Aquí lo tenemos Cabalitito En este puntito Como decía mi abuelito Por ahí ¿Verdad? Y solamente Cuestión de que Unamos Vamos a unir Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Y nos vamos a dar cuenta Chicos y chicas De que Como nos dice Dibuja otro rombo FGH Semejante al primero Que sería este Entonces De acuerdo a la ubicación Que tenemos De los vértices Veamos Este A Está en E Entonces Según A El vértice E Es el que vamos a ubicar aquí El siguiente Según B F Según el vértice B Vamos a colocar aquí El F Y según C Vamos a colocar En este caso El G Según C Aquí lo tenemos G Aquí lo tenemos Ya listo Chicos y chicas Ahora Y por último D Vamos a ubicar El H Según D Ah Que sería aquí El H Y prácticamente Chicos y chicas De esa forma Pues nosotros Estaríamos Explicando El numeral 2 Esperamos De que sea El agrado De cada uno De ustedes Bueno Si te gustó El video Den like Y compártelo Si todavía no estás Suscribido a mi canal De YouTube Te invito A que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao